Argentina recibirá a Colombia del 14 al 16 de septiembre por una plaza para el grupo mundial de la Copa Davis 2019 según el sorteo efectuado este martes en Londres. Argentina era una de las selecciones preclasificadas según la lista elaborada por la Federación Internacional de Tenis de acuerdo con el ranking de naciones al 9 de abril. Colombia se ganó un sitio en el sorteo al derrotar el pasado fin de semana por primera vez en su historia a Brasil 3x2 en una eliminatoria del grupo I de la zona americana disputada en la ciudad de Barranquilla. Dos veces se han enfrentado con anterioridad en esta competencia los dos equipos Argentina y Colombia, ambos con triunfo celeste en 1988 en Buenos Aires 5x0 y en 2000 a domicilio en Bogotá 4x1.